hola mis pollitos como están sean bienvenidos a otro vídeo esta es una nueva aventura yo sé casi no los saco de casa porque no sé ya saben hay virus y todo eso y se me pueden enfermar y por eso es que no suelo sacarlos pero este día nos dimos la misión de venir a buscar unas donas que son prácticamente las más famosas de aquí de mi país el salvador que son las donas de mr dono y aprovechando a verla uno que es pobre sólo come donas en septiembre porque porque están al dos por uno comenten ahí sin mentiras nosotros no somos la excepción y este día yo no ando solita ando acá alguien que pues me anda haciendo barra él es danito y este día todos comenzaron a hacer como tilines si vieron el tiktok de eso tilín y todo eso pues todavía andamos el tramo pero no ando solo con danito no allá atrás anda la dani bebé hola qué bonito eso ella es dani niña y él es dani niño y también anda atrás tanita hola tanita cómo está tanita qué guapa tanita esto tilín como ya se dieron cuenta no ando solita y pues no sé me siento hoy bien feliz de estar contenta porque no sé es muy raro cuando yo me siento bien de salud ya sabe un problema mi espalda y todo eso y hoy yo me siento bien así que gracias a dios por ello y también darle las gracias a cada uno de ustedes que se está suscribiendo a mi canal que comparte mis vídeos que comenta deja su like muchísimas gracias por apoyarme así que espero que les guste este vídeo que disfruten esta aventura miren nosotros andamos por son sonate así que le voy a dejar ahí como unas tomas como luz en las calles este día de son sonate si la verdad que un gran tráfico miren nos dieron una misión este día que hemos andado pero así pero lo logran miren un minuto antes que cerraran la tienda llegamos un minuto y cuando yo llegué ya estaba como bajando las las cortinas porque ya estaban cerrando imagínense o sea llegamos pero justo a tiempo así que lo logramos y ahorita vamos por la siguiente misión que probar esas deliciosas donas de mister don aproximadamente hay unos cinco vehículos aproximadamente verdad no alcanzamos a ver más posiblemente más adelante hayan más esperando todos quieren donas está jodido tiling dice que que hace rato la fila estaba como que bien lenta y fíjate que no te creí no te creí y ahí hay gente haciendo fila pero de pie si me entiendes yo pienso vos que está como más seguro más higiénico que pase por el autoservicio que pensamos verdad y quiere comer donita la danita ya le vamos a dar tonita y pucito la danita vaya tiling saben que soy una lista económica y que cuando hay ofertas tips yo igual se los paso a ustedes se los comparto fíjense que frente al raf acá en son sonate son bolsas de mamones por el dólar y allá en la bolsa y mambo o sea aparte de este caso que están viendo todavía hay unos que se salieron y están en la bolsa negra donde me los echaron verdad porque en realidad esto es un montón es un montón así que llevo para la casita para comerlo bien rico con chile con tajín con semilla de yote que rico esto me encanta así que voy ansiosa también porque aparte que vamos a llevar donitas ayer mamones así que voy feliz y si ustedes andan por acá por son sonate comprenle comprenle porque da un montón pues por un dólar siento que vale la pena están ricos bueno mis polluelitos preciosos bebés saben que a veces las cosas no salen como uno quiere yo ahorita mirarte está moviendo ha sido una emisión fallida las donas se acabaron llevamos más de una hora esperando acá ya bailamos todas las cumbias que salieron en la radio estoy morriendo un montón contamos chistes ya contamos nuestras historias más tristes también y la verdad es que ya ya fue suficiente ya hasta las mentiras se me acabaron guau tiling como está tanito listo para comer donas y dispuesto y dispuesto a llenar la barriga y también anda alguien por ahí hola tanita como estamos tanita qué tal el viaje bonito hace rato venía a echarse los rezos allá atrás vamos a pasar bonito tenemos rato en realidad de no salir hace cuánto no venía hasta ni está como no nos damos por vencidos que estamos por segunda vez y si ayer aquí andaba la tanita también ahora nos faltó la danita y se enfermo cuando se puso malita de la de la vacuna entonces danita se quedó en casa pues descansando y pues que andamos a veces ahora sí se nos concede comer tú no será que no hay será que no hay está solo baja de que dice don señor ojalá hoy sí podamos pero mientras nos vamos a echar el almuercito porque no hemos comido y ahora si veníamos preparados dijimos si nos entretenemos un montón porque de que la llevamos la llevamos hoy estas donas así que si nos entreteníamos veníamos preparados y nos estamos acercando cada vez más y estoy ansiosa por fin por fin lo vamos a cumplir cada vez estamos más cerca qué bonito miren qué bonito ya va quiero ver uno dos vehículos y pasamos nosotros y que está pasando un gran de chongue allá adelante porque según verdad yo desde acá no no les puedo mentir yo no alcanzo a ver pero se ha metido anda mira anda mira anda mira y me contas miren estos hipotecas se quieren bajar y quieren ir a ver hay personas que según verdad se han metido a pie acá en el autoservicio entonces estas personas llegan a comprar y los están atendiendo y en realidad no tiene que ser así me entienden porque nosotros aquí pues todos estamos haciendo fe en el carro chisme actualizado que pasó de los de la moto los que comieron mandan a pedir así los jugos no pero los otros los amarillos pero llevan 50 cajas de donas y entonces digamos de entre todos llevan 50 pero sólo había metido uno de la moto y la julio al full la julio la la cosita que lleva atrás entonces vino y le llamó al otro y el otro y no mete la moto y ahí viene otro con otra moto y entonces la cosa no se puede hacer así la verdad es que vemos muchas personas que estamos desde hace rato haciendo fila atrás de nosotros hay un montón y pues todos queremos ser atendidos miren esas personas que están allá fueron a reclamar y gracias a ellos es que se movió en seguridad porque el seguridad estaba acá atrás o sea ordenando los vehículos mientras allá los motociclistas se estaban metiendo llevaban hasta 50 cajas y uno aquí esperando o sea siento que eso si no debería de ser así observación verdad hay muchas personas que si estamos haciendo las cosas de manera más formal posible porque incluso acá al lado están unas personas que a pie que ahí están haciendo su filita muy bien ordenaditos pero los de las motos les corresponde ir atrás de nosotros también y no se han ido adelante y afulear todos y no eso no es así así que aquí estamos descontentos imagínate 50 cajas que lleva uno y uno aquí y fíjate yo pienso que ese fue el problema de ayer fíjate no ese es el problema que ya no habían porque mandan a pedirlo y ahorita hay problema y adelante bichos una y una nosotros pedimos una tradicional y la otra que lleva algo adentro a ver cuánto tarda le vamos a poner el tiempo las 3 con 7 a ver cuánto tarda para que nos traigan nuestras tonitas son dos cajitas nada más no es que nosotros no mire cuando ustedes vengan ajá yo pienso que ya traigan como que decidido qué es lo que quieren para que sea mucho más rápido y le ahorremos la fila a las personas que siguen después de nosotros porque está perro estar aquí puchica más de una hora porque no sé cuánto va a ser por cuánto vender vamos a quedar sucia prepárense prepárense ahora esa cobra es algo a un dólar a más de dólar sale bueno no ponía la cola espera por venir gastar combustible por venir a aguantar hambre el estrés ahí van cuatro horas un dólar y que la vemos a unos 50 menos lo que vale en cara sucia fíjense mínimo aunque yo pienso que la gente que viene a traer el gran montón para vender allá pues le sale mejor viene a hacer un solo viaje así que chelitos ahí vamos a estar en la plaza vendiendo donas de 9 de la mañana hasta el mediodía les estaremos atendiendo esta la famosa tradicional ñam 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 qué rica se te ve tu dona mmmm aproximadamente hemos tardado 10 minutos ya en ventanilla la continuación cuando la vaya a probar y todo eso se lo voy a hacer más adelante quiero llegar a casa ahorita solo le vamos a dar la presentación sí nada más pero allá en la casita la vamos a comer junto con mi mamá y la vamos a presentar más toda la mañana sí claro y allá se la pueden enseñar la rellena así que lo voy a dejar aquí y vamos a aparecer en la casa en 1,2 es el tercer día madre le voy a hacer algo rápido al final porque en realidad ya le grabé mucho imagínense lo de dos días para comprar las donas y apenas las vamos a comer o sea anoche ya no pudimos porque nos quedamos parados es una larga historia la cuestión es de que yo ya estaba cansada y dije no mejor lo hacemos para el desayuno y al final entonces nos aguantamos y apenas vamos a comer las de nosotros pues ya estoy con la mamá le va a tocar comer donas heladísimas porque la refri la do de magia y estas cosas están como congeladas valor en este vídeo porque me ha costado un montón me río por no llorar mami bueno mis pollitos hoy sí hasta aquí les voy a dejar este vídeo espero que les haya gustado valórenlo porque me ha costado tres días grabarles este vídeo terrible pero lo he hecho para ustedes con muchísimo cariño gracias a cada uno de ustedes que se suscribió a mi canal y que me está siguiendo en instagram los quiero muchísimo nos vamos a ver hasta en el siguiente vídeo yo 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 Gracias por ver el video.